... Hola que tal, buenos días para todos sean bienvenidos a un nuevo partido de Flandria aquí en Paris TV estamos en el estadio Carlos Quinto para vivir una nueva jornada de la primera B hoy Flandria, que ya está en el terreno de juego recibe al magro en este primer partido de la segunda rueda del torneo de la primera B ya está el cadáver en el terreno de juego ya está Flandria, con la casaca de toda la vida está el equipo que dirige Fabián de Sarrasqueta en lo que será su primer partido oficial cuando aquí aparece la visita aparece el tricolor, ya está el magro en Carlos Quinto también con la indumentaria tradicional que tiene el conjunto de Almagro dirigido por un viejo conocido de la casa por el cabezón Fernando Ruiz el saludo protocolar de los jugadores con la tata arbitral encabezada por Yamil Posi Pito Posi hay juego hay fútbol, hay pasión ya están jugando Flandria y Almagro se resbala Camacho que recupera toca mal atrás y se viene Almagro para esta a ver el pase de Arce a la izquierda para Castano se viene Ruiz Sosa con el centro se salvó Flandria Celso Esquivel con el centro le cae Arce sigue el 10 escapó Arce buena jugada cruza Rivero penal penal cobra Yamil Posi Amón Estado Rivero penal para Almagro como contra platense mismo jugador de Flandria Riveros misma área encima pura en esta estoy con Yamil Posi se tiró Riveros se la puntiva Barce va a dar la orden Yamil Posi va Castano va Castano afuera le roba el arco Maxi Castano afuera el penal le roba el arco el número 7 del tricolor festeja Flandria explota el Carlos Quinto el centro de Gonzalo Pérez Riveros ahora si Riveros la saca de la línea el cabezazo de Montenegro el travesaño rebote por aquí Rosé arranca Martín se la lleva bien Rosé escapó Rosé a ver esta es buenísima sigue Rosé por el primero Rosé de derecha Riveros sale Williams la regala Riveros le cae a Ruizosa Ruizosa de Zurda Grifo se desmarcarse el pase para Ronconi el centro de Ronconi es bueno falta Mirano va a pitar Yamil Posi ahora si pitó Posi sigue el juego sigue el fútbol sigue la pasión están jugando Frendry Almagro por ahora 0 se va a quedar Carlos Quinto Camacho engancha bien Andrés Camacho sigue Camacho sale el 4 la pide Fratini se rebala Camacho latina Altamiriano el taco para Arce se viene Almagro con Arce sigue el 10 escapó Arce a la izquierda para Ruizosa el centro rebotó en una mano penal 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 para Almagro mano de Randazzo y amarilla para Juan Cruz Randazzo Altamirano Altamirano gol gol del Magro lo hizo Oscar Altamirano convirtió el penal en el número 9 pateó al palo derecho de Leonardo Grifo que adivinó la punta pero imposible de llegar al disparo de Altamirano en casi 3 del complemento ahora el Magro 1 Flandry a 0 Oscar Altamirano de penal lo hizo busca el empate del Canario Fratini Gonzalo Pérez Fratini va el colo penal 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 para Flandria penal para Flandria penal para el Canario y amarilla para el número 5 Hernán Ruquet ay Dios querido cuantas dudas pero Flandria festeja ay Dios para verla da la orden pose va González va el perrito González gol 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 del Canario del Canario de Flandria de Flandria cambia por gol el penal Alejandro González Casi nunca caerra el perrito desde el punto pedal la tinerse limpio bien para Ronconi se manda Ronconi al centro y arranca por derecha Camacho sigue Andy se viene por derecha ahora el colo la pide por izquierda Rose viene por el medio Gonzalo Pérez va para Pérez sigue Gonzalo a la izquierda a la izquierda sigue Maestra Montenegro en el área va Rose llega Martín va Rose llega Rose Rose el centro Camacho se tira en pie en pie el centro de Rose otro centro más saca de ahí el rebote para el perrito como se puso el partido el centro de González de zurda para afuera para que se arregle lo va la bajó bien Montenegro al izquierdo para el colo Flotini va Maura la diagonal del perrito mirá si lo ve va para el perrito por el segundo va González ¡Pedal! ¡Pedal para Flandria! ¡Pedal para El Canario! ¡Pedal para Flandria! una diagonal magnífica de González un pase también muy bueno para el perrito que se la apunteó Justito el arquero Agustín Gómez pedal para Flandria hemos estado el arquero cuarto pedal de la tarde del mediodía en Jauregui cuarto pedal ¡Sí! dos para El Magro dos para Flandria lo quiere dar vuelta al Canario la toma él la toma el perrito González va González va el perrito ¡González! atajó el arquero el rebote atajó el arquero atajó el arquero atajó Agustín Gómez cambió de punta el perrito lo atajó Agustín Gómez en 29 anticipó a Randaza Altamirana Arce por izquierda solo Ruiz Sosa se manda lindo cambio para Ruiz Sosa que tiene en segundo va Ruiz Sosa ¡Gol! ¡Gol! de El Magro estaba solo el once buen cambio de frente de Arce para Ruiz Sosa definió de Zurda le rompió el arco a Grifo en 35 casi 36 Al Magro 2 Flandria 1 Ruiz Sosa el autor del gol arriba por Sel la baja Grifo la perdió Grifo está el tercero de Almagro la atiene Altamirano sigue Grifo Altamirano que la pisa se viene por el tercero Almagro la atiene Arce engancha para la zurda escapó Arce sigue Arce ¡Gol! 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 del Magro liquida el partido del tricolor apareció el número 10 Damien Arce un control fallido de Grifo que quedó totalmente mal parado Altamirano jugó para Arce Arce que enganchó escapó de una marca de Flandria definió con tranquilidad el 10 de los mejores del partido en 46 casi 47 liquida el encuentro Almagro Almagro 3 Blandria 1 lo hizo Damien Arce se va a terminar la historia aquí en Carlos Quinto para jugar Ronconi jugó Ronconi pitó Yamil Posi final del partido en el Carlos Quinto victoria del Magro 3 a 1 ante Flandria en un partido que tuvo de todo perdió Flandria y como siempre habéis visto un nuevo partido de Canario en Pares TV canal 30 a la TDA y en www.parestv.com.ar todo en calidad HD con el trabajo de Ariel Sinestro también de Diego Guzmerini mi nombre es Luca de Jesús gracias por acompañarnos por elegirnos y hasta el próximo partido de Flandria el próximo miércoles contra Español ¡Gracias!